La historia se repite en Burgos. Los ciudadanos estamos reclamando nuestro derecho a decidir en esto. El nuevo objeto de la polémica es la remodelación de la Plaza de Toros. La obra lleva en marcha una semana protegida por la policía 24 horas al día. La primera fase está presupuestada en 5 millones y medio, pero la reforma total podría alcanzar los 8 millones. Los vecinos creen que hay mejores cosas en las que gastar ese dinero. Hay guarderías, comedores sociales, todo lo que están recortando en las ayudas a domicilio. Tenemos problemas de autobuses, bibliotecas públicas que las tienen que cerrar por las tardes porque no tienen personal. Tenemos mucho paro en esta ciudad. También critican la adjudicación de la obra a una asociación de empresas que no ofrecía el proyecto más barato. ¡No hay más que caciques! El equipo de gobierno dice que esta obra convertirá a la plaza en un espacio polivalente, pero la oposición no está de acuerdo. Para eso requerirá una inversión posterior de más de 2 millones y medio de euros. Exclusivamente con lo que se va a hacer ahora se podrán hacer allí actividades taurinas. Evidentemente una feira como la de Burgos con 5 días no parece que justifique esta inversión. Los vecinos llevan días manifestándose y organizando las próximas acciones.